Dicen que este hippie que quemó, que provocó el incendio temible en la isla de Apalma, entre el municipio del Paso, Fuencaliente y Mazo, que no está ingiriendo alimento alguno desde el miércoles, que se niega alimentarse. Bueno, a mí realmente me da lo mismo este señor, come o deja de comer. Entre otras razones, porque sí hay una persona que desgraciadamente ha dejado de comer, que fue el operario, el técnico de prevención de incendios forestales de 58 años, que falleció precisamente en la extinción de este fuego. Un señor de 58 años que deja mujer y 5 hijos. Ese sí ha dejado de comer, así que si el hippie alemán este no ingiere alimento alguno, pues no es el mayor problema que puedan tener precisamente los palmeros y precisamente la familia de este técnico fallecido por la acción de este auténtico mono neuronal, que no se le ocurrió otra cosa, como ustedes recordarán, que bueno, pues después de hacer sus necesidades en pleno monte, coger, enrollar eso en papel higiénico y pues quemar el papel higiénico en una zona de monte muy cercana, insisto, a lo que es la zona del Parque Nacional de Taburiente y con las altas temperaturas que está haciendo y con la sequedad del ambiente, pues imagínense la que se ha montado, pues la de Dios, 4.000 hectáreas calcinadas e insisto, lo más importante para mí, una persona fallecida. ¿Que el hippie alemán no come desde el miércoles? Pues que no coma, fíjense, posiblemente no, quien no come desde hace ya también unos cuantos días es este técnico en prevención de incendios forestales que ha fallecido por la acción de este auténtico mono neuronal, por la acción de este auténtico descerebrado.